Voy a cantar un corrido Por el año 25 llegaron por vez primera Con muy grandes ilusiones como lo hiciera cualquiera A Reinos hasta Maulipas, orgullo de la frontera Y naosan una cantina Con música regional Fue el año 47 en el barrio del Central Ahora el Cadillac famoso de fama internacional Salón Cadillac famoso, antes sala de la fama Su actual dueño está contento, Fernando Mendoza Ayala Que hayan salido conjuntos, derechitos a la fama Como Carlos y José Y los campeones doneños Madrugadores del valle Ante el Lupe y José Luis Los alegres de Terá Eugenio y Tomás Ortiz Por las riberas del Bravo Cantando yo me despido A estos dos grandes amigos Yo dedico este corrido Don Jesús y Justo Ayala En la región muy querido